Probablemente ya habéis visto el extenso gameplay de Assassin's Creed Shadow presentado en el Ubisoft Forward 2024, pero en Bandal pudimos acudir a un evento posterior a la conferencia de Ubisoft para ver más metraje todavía. Y aunque no podamos compartir con vosotros los vídeos, chicos vamos a comentar que vimos en aquel gameplay en profundidad. La nueva aventura de Ubisoft Quebec, creadores de Assassin's Creed Odyssey, es una recreación del Japón feudal, algo que los fans han deseado durante años. Aunque otras compañías, eso sí, como Sucker Punch con Ghost of Tsushima se han adelantado, sí que parece que la espera ha valido la pena. Cabe recordar, eso sí, que Assassin's Creed Shadows no es una revolución para la saga. Sigue la línea de Assassin's Creed Origins, y para un cambio grande habrá que esperar Assassin's Creed Codename X, un juego que promete ser mucho más oscuro. Pero aún sin ser una revolución, hay una evolución. Técnica, mecánica y estructural. La presentación posterior al Ubisoft Forward fue similar al vídeo mostrado en la conferencia, donde ya pudimos ver varias novedades importantes. La historia transcurre en varias estaciones que cambian al completar misiones principales. En invierno, los ríos se congelan y en primavera las hierbas tapan nuestra presencia. Hay también un sistema de climatología dinámico, lluvias y tormentas que pueden afectar al juego, como por ejemplo apagando antorchas para facilitarnos escondites en las sombras. En la dinámica del juego hay un cambio que puede ser muy importante. Las misiones principales no marcan claramente los objetivos, sino que se ofrecen pistas para que los jugadores sean quienes los descubran explorando. También hay un salto técnico notable, iluminación, sombras, movimientos fluidos y vegetación densa. También efectos atmosféricos, aunque algunas texturas y animaciones necesitan un pulido. El cambio más grande evidentemente es que hay dos protagonistas, el Samurai Yasuke y la Shinobi Naoe, con estilos de juego muy diferentes. Yasuke representa el Assassin's Creed moderno, con acción y toques de rol, mientras que Naoe recuerda al Assassin's Creed clásico, con escaladas, saltos por tejados y ejecuciones desde la sombra. No está claro cómo será la transición entre Yasuke y Naoe en el mundo abierto. Lo que sí sabemos es que algunas misiones preguntarán si queremos abordarlas de frente o de manera sigilosa. Yasuke usa un Kanago para destruir a sus enemigos con movimientos lentos pero fuertes y resiste bien los golpes. Naoe puede pasar desapercibida, usar un gancho para escalar tejados y ejecutar enemigos desde las alturas o lanzando un Shuriken. En una demostración a puerta cerrada, Obisop nos mostró cuánto cambia una misión al jugarla con Yasuke o con Naoe. Yasuke se muestra confiado y hasta chulesco en su capacidad de acabar con todo lo que se le ponga por delante. En esta ocasión, la misión se resolvía de día. Se abunda en las posibilidades del combate con las katanas, especialmente contra otro Samurai igual de gigante que la africano, pero también en su arma a distancia. Un mosquetón de recarga lenta con el que se ventila rápidamente a los adversarios, sobre todo cuando aprovecha elementos del entorno como unos barriles explosivos. Algo que sería más estimulante si los enemigos no siguieran pidiendo la vez para atacar, como viene siendo habitual en la saga. En su estilo de juego se deja ver su personalidad. Las puertas por las que Naoe se colaba con cuidado, Yasuke las atraviesa como si fueran hojas de papel, una tras otra, adversario tras adversario, hasta dar matarile al Fukushiyama corrupto. Pero Yasuke no es el único que puede ser agresivo. Esa misión también se podía jugar con Naoe durante el día, optando por la acción. Otra vuelta al diseño de nivel. Mientras de fondo se comenzaba a preparar una tormenta procedimental, la que en la presentación pública vimos como de noche aguaba el castillo, la shinobi esta vez utiliza su vista de águila para identificar a los enemigos a través de las paredes y atacarles. En los enfrentamientos directos uno contra uno se valía de una espada curvada para un sinfín de cortes. Con más adversarios disponía de una devastadora Kusarigama, cuyas habilidades especiales no dejaban títere con cabeza, literalmente. Al ver lo mucho que puede cambiar una misión de Assassin's Creed Shadows dependiendo de qué personaje escojamos, nuestra percepción del esperado Assassin's Creed en el Japón feudal es todavía más positiva de lo que ya era tras ver la secuencia de juego compartida con el público. Nos queda muchísimo por aclarar el mundo abierto, las posibilidades de mecánicas, como que se puedan romper muchos elementos de los escenarios o la personalización jugable de los protagonistas, pero tras cuatro años sin jugar a un gran juego de la serie, Shadows luce muy apetecible. Lo comprobaremos en su estreno el 15 de noviembre para PC, PlayStation 5, Xbox Series, Amazon Luna y los Mac con Apple Silicon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!